bienvenidos estimados una vez más a waleti academy esta vez vamos a continuar con el curso de gestión de la seguridad informática en el cual tenemos el día de hoy un tema súper interesante que posiblemente lo hayas escuchado de cierto modo a cierto nivel pero vamos a enfocarnos un poco más a la perspectiva que debería tener un directivo de seguridad con respecto a este tema de los ids así que si te gusta la idea recuerda suscribirte para que puedas recibir más clases gratuitas y además formas parte de nuestra comunidad sin más que agregar suscríbete y empezamos con la clase empecemos hablando sobre la prevención de intrusos y los fundamentos que deberíamos conocer antes de poder implementar uno una de las tecnologías más avanzadas para proteger nuestras redes es la detección y prevención de intrusos que nos permite a trabajar de forma inteligente analizando el tráfico y bloqueando los ataques automáticamente estos sistemas son complejos y pueden llevar un tiempo configurarlos pero son capaces de brindarnos un excelente nivel de seguridad al trabajar de forma automatizada y proactiva la decisión de instalar o no este tipo de soluciones dependerá de la complejidad de la red nuestros recursos disponibles y las necesidades que tenga nuestro tráfico desde ya una herramienta recomendada la cual implementaremos en esta sesión es la herramienta snort snort es un ids de código abierto muy reconocido cuenta con varios años de desarrollo y posee excelentes capacidades de detección en la imagen podemos observar cómo se utiliza la interfaz web para interpretar las alertas que emite snort los sistemas que sólo pueden detectar ataques se conocen como sistemas de detección de intrusos o ids y los que pueden tomar acciones para bloquear estos ataques se llaman sistemas de prevención de intrusos o ips obviamente los ips son bastantes más complejos que los ids y requieren la mayor atención al configurarse porque pueden bloquear tráfico legítimo e impactar negativamente en la operatoria de la empresa es común referirse a ambos tipos de sistemas simplemente como ids y así lo haremos a lo largo del curso muchos ips permiten trabajar temporalmente como si fueran ids sólo notificando los ataques detectados lo que nos da la oportunidad de visualizar cómo funciona la solución y configurarla correctamente para luego habilitar las capacidades de bloqueo esto es algo recomendable para iniciarnos en la configuración y puesta en marcha de este tipo de sistemas los ids pueden estar basados en host denominados h ids que se instalan en el servidor para analizar el tráfico y ver las acciones realizadas dentro del mismo para detectar ataques los cuales analizaremos en la siguiente clase también pueden estar basados en red o n ids que se utilizan para analizar el tráfico de toda la red en busca de ataques entre dispositivos desde el punto de vista del funcionamiento un ids puede verse simplemente como un analizador que reconoce distintos patrones de ataque ya sea analizando un archivo de logs un comportamiento del sistema operativo o las características de los paquetes enviados de un post a otro en la selección de un ids debemos tener en cuenta particularmente las capacidades de detección y bloqueo de ataques la facilidad de configuración y las capacidades de monitoreo esto se debe a que muchas veces nos será más conveniente seleccionar una solución simple y sencilla y aún no mucho más compleja aunque la segunda tenga muchas más características como dato curioso te recomendaría que prestes mucha atención a estas nuevas tecnologías porque existen sistemas como prelude que se llaman ids híbridos y cuentan con capacidades para detectar intrusiones analizando varias fuentes de información al mismo tiempo y relacionándolas para una mejor detección de amenazas estos productos son algo así como un mémesis entre los ids y los sim muy utilizados en la parte de seguridad una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta antes de implementar un sistema de este tipo es determinar si verdaderamente lo necesitamos y si vamos a poder contar con los recursos humanos necesarios para poder administrarlo una vez decidida la implementación debemos seleccionar un producto teniendo en cuenta particularmente cuáles son las características y la complejidad de cada uno para determinar si es lo que se ajusta a nuestras necesidades este tipo de sistemas suele tener un costo elevado por lo que es recomendable realizar una primera aproximación a través de algún proyecto de código abierto como en este caso veremos la implementación de snort una vez que hayamos realizado dichas pruebas estaremos en la mejor posición para decidir si necesitamos este tipo de sistemas y si vale la pena optar por una opción comercial o si nuestras necesidades son cubiertas con este producto de software libre cualquiera que sea la decisión tengamos en cuenta que un sistema ids puede facilitarnos todas nuestras tareas y que podría ser una decisión inteligente asignar muchos recursos a instalar y mantener esta solución entonces empezamos con la implementación procedemos a ingresar con nuestro sistema en este caso yo voy a utilizar un sistema unix es cali linux el cual vamos a ingresar como primera medida tenemos que ejecutar el terminal para realizar la instalación de este paquete snort el comando sería apt-get install snort en este caso como se pueden percatar ya tengo instalado la aplicación en su caso también lo van a poder instalar no les va a tomar ni dos minutos y después de eso van a ingresar al archivo de configuración con pin al etc snort slash snort .com en este archivo de configuración vamos a trabajar de la siguiente manera vamos a dirigirnos a la línea número 65 donde encontramos la variable ip var home y un bajo net en y en este punto vamos a agregar nuestra red que sería la red 192 168 en este caso 0.0 que es la red estamos que pertenece a mi red lan y la parte de la línea 68 tenemos la red externa en este caso vamos a trabajar con cualquier tipo de red que venga desde internet lo cual es totalmente normal después de esto vamos a dirigirnos a la línea número 718 bien donde posiblemente encuentren un espacio vacío en este caso lo que yo he hecho es agregar una regla adicional es include rule path y aquí coloque el archivo de esa nueva regla obviamente este archivo que yo le he colocado como nombre my rules no se encuentra todavía creado en un sistema ids nuevo yo voy a tener que crearlo manualmente con el comando touch después de haber agregado dicha regla no entonces entonces coloque aquí el archivo my rules por el archivo y ahora sí tengo que crear dicho archivo para luego editarlo voy a ingresar aquí o voy a crear el archivo con touch etc snort en el directorio rules dicho archivo llamado my rules ojo tiene que coincidir el nombre con la regla que he colocado bien entonces creo aquí el directorio como pueden percatarse yo ya tengo creado este archivo bueno ustedes lo van a crear y una vez que lo creen van a proceder a editarlo para editarlo van a usar el comando bing o bing o incluso nano el de su preferencia y van a colocar lo siguiente bing etc directorio snort y directorio rules archivo llamado my rules ahí está ahí lo tenemos ingresamos y aquí como pueden percatarse ya tengo asignada una regla obviamente ustedes van a encontrar este archivo vacío por lo tanto tienen que agregar aquí una alerta para el snort que sería mediante ccp desde la red externa bien desde cualquier tipo de origen de la red externa hacia la red interna como se pueden ver hacia la red interna en el puerto 22 de esta manera ya tengo asignado mi primera regla aquí se le asigna un mensaje con el nombre alerta tráfico ssh bien y otras opciones como el security id y el flag una vez que tenga esta esta configuración voy a guardar el archivo bien este esta primera regla se trata de detectar tráfico ssh así de sencillo tal cual como lo han visto ahora es momento de crear un archivo adicional llamado logs una carpeta este es un directorio en el cual se va a guardar todos esos logs que snort vaya generando y obviamente dentro de esos logs van a estar todas esas alertas que el ids me va a entregar creo en la carpeta log en este caso yo ya tengo creado este este directorio y ahora ponemos en marcha la herramienta snort colocamos el argumento guión de el argumento guión l y aquí asignaremos la parte de los logs que sería la carpeta log verdad etc snort directorio log y luego iniciamos la asignación de reglas con el argumento guión b y guión c para asignar el archivo de configuración que contiene obviamente todas las reglas que les hemos asignado incluye incluyendo nuestra regla personalizada llamada no hay rules una vez ejecutado este ids snort pueden percatarse de que empieza a correr la herramienta y para iniciar esto podemos asignar una sesión ssh bueno revisen por acá voy a tratar de ingresar a los logs no sé cómo se han creado archivos esos archivos pertenecen al tráfico que va siendo detectado por snort bien entonces antes de revisar estos archivos lo que voy a hacer es revisar la dirección ip y tratar de generar un tráfico ssh hacia el dispositivo para que snort lo pueda detectar voy a utilizar la herramienta putty voy a generar aquí un tráfico y listo como pueden ver ya generé un tráfico ahora es momento de revisar voy a ingresar nuevamente al archivo del log y aquí lo tenemos como pueden ver aquí están todos los archivos generados voy a abrir el log llamado snort.alert.fast el cual contiene los logs guardados y generados como pueden percatarse tenemos una cantidad inmensa de logs porque muchas veces se va a detectar también tráfico que precede de las reglas que están configuradas por defecto o de forma predeterminada en el archivo de configuración de snort así que para hacer esto más fácil y ver nuestro ids y nuestra prueba voy a utilizar el complemento grep para filtrar únicamente las alertas que vio configurado voy a colocar grep alerta y en este caso pueden detectar que ha habido una alerta de el tráfico ssh en nuestro sistema de esa manera es como funciona snort obviamente esto requiere de un estudio un poquito más profundo de sobre la herramienta porque tiene muchos complementos muchos argumentos y tienen más posibilidades incluso como hemos visto en la parte teórica podemos gestionarlo desde una interfaz web así que a aprovechar esto y bueno estimados esperemos que la clase haya sido de su agrado sobre todo que hayan podido aprender algo nuevo con respecto a esta tecnología del ids esto tiene mucho tema técnico sin embargo estamos enfocados más un punto de la gestión así que mientras ustedes conozcan en los fundamentos de esta herramienta les toca decidir cuál va a ser la herramienta que van a aplicar y van a implementar en su empresa puede ser herramientas complejas o herramientas sencillas lo cual se recomienda primero empezar con algo sencillo y ver si cumple sus expectativas de esta manera van a estar un poquito más reforzados y experimentados en este mundo de los ids o ips bien sin más nada que agregar estimados dejen sus preguntas en la caja de comentario y le responderemos lo más antes posible y nada más espero que tengan un excelente día nos vemos en la siguiente sesión